Edri, apertura para Cristensen, fíjate dónde está el central, toca para Alba que recibe en posición de extremo insiste con Cristensen, la pide al descстроado en el centro Rafinha, la caza en el punto de penalti busca que si, que si, que no sabe muy bien qué hacer pues se inventa un pase para Alba, Alba remata, gol gol, 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 gol gol, 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 gol. A lo largo Gol, gol, gol del intratable líder de la liga con unos invitados al festín goleador que nadie, nadie, nadie imaginaba el balón centrado dentro del área lo baja Rafinha le cae a Kessier parecía que se le hacía de noche pero de repente saca la chistera se inventa un pase a la Lauro un pase que hubiera firmado Iniesta un pase que podría haber imaginado Pedri con un toque suave picadita leyendo el desmarque de Jordi Alba y el ahora capitán del Barça con un toque de zurda superabono rompe la muralla sevillista y ahora mismo sí reactiva y de qué modo el retrovisor porque manda al Madrid a ocho puntos por detrás del intratable líder de la liga marcó el Barça asistencia de lujo maravillosa de Frank Kessier sí, sí, Kessier ha dado un pase espectacular para Alba no lo desaprovecha el capitán para poner en el 15 de la segunda al Barça 1 Sevilla 0 maravillosa apertura para Cunde buen pase para el desmarque de Rafinha le gana la espalda a su marcador entra al área perfil derecho se frena aguanta para buscar el pase para Gaby gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol gol, 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 gol ¡El intratable líder de la liga! Con el Sevilla ahora más volcado, el Barça encontró espacios, los aprovecha por ejemplo. Rafinha ahora más cómodo en ese rol con mucha pradera por delante. El pase es de Koundé, Koundé para Rafinha, entra libre de marca, se frena en seco para poner pie de forma natural al balón. Lee perfectamente la entrada de Gabi y el 6 del Barça marca su primer gol con ficha del primer equipo para poner tierra de por medio, elevar la vista hacia el retrovisor y ver como el Barça pregunta. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? De momento los perseguidores van dejándose camino, el Barça lo suyo, ganando y ganando y ganando y volviendo a ganar. Gabi pone tierra de por medio, más 8 al Madrid, fiesta en el Camp Nou, Marco Gabi, gran acción de Rafinha para el Barça 2, Sevilla 0. Continuidad, balón para Frenkie, Frenkie para Alba, menudo pase, menudo control, menudo centro, Rafinha, gol. ¡Gol! 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 ¡El tercero del intratable líder de la Liga! ¡Desbocado el Barça! ¡En un Camp Nou entregadísimo! ¡Tras la maravilla de Lewandowski! ¡Ese gesto técnico parecía que la acción se iba al limbo! ¡La quiso recuperar Frenkie de Jong! ¡El pase es medidísimo para Jordi Alba! ¡El control del hoy capitán es una delicia! ¡Y el centro plano para que aparezca de nuevo Rafinha! ¡El rey de las estadísticas! ¡Que por fin celebra un gol en el Camp Nou! ¡Pone el 3-0! ¡Y hace saber a todos los equipos de la Liga! ¡Que el Barça de Xavi! ¡En el inicio de la segunda vuelta! ¡Acaba de adquirir velocidad de crucero! ¡Convirtiéndose ya! ¡No en candidato no! ¡Sino que con este más 8 al Madrid! ¡Se convierte en favoritísimo al título! ¡Marcó el Barça! ¡Que se lo pasa en grande a costa del Sevilla! ¡Asistió Frenkie! ¡Reasistió Alba! ¡Lo remató Rafinha! ¡35 segunda parte Festival Cule! ¡Barça más líder 3! ¡Semilla 0! ¡El tercero Ponce! ¡Muy three! ¡Marcó el Barça! ¡Who cita! ¡Fres! Gracias.